¿Pueden ver si no se le hace en ésta? y y y y y y Ahora, Exis, Exis Manusara, Exis means, to get or to obtain, to get or to obtain. Ahora, Exis Manusara, Exis Relish, Exis, 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 definition is, what is Exis, Exis, definition is, what is Exis, Exis is used for database. que lo que hemos hecho en el proyecto de la física y si no lo haya que lo sea tan hábitos, que lo que nos hagan en el proyecto. Incluso en el proyecto de la nuestra, lo que estaba con el proyecto de la forma de crear un y otras partes del proyecto. Exces no serás tule. Exces no serás tule. Ahora estás tule. Si tú tú puedes resumir el proyecto del proyecto del proyecto del proyecto. Exacto. Si tú puedes escribir el proyecto de la de la H ra� la de la H Derebasis es un lugar donde se mueran el recurso y se mueran el recurso. Concer Arabias es el área de las fantasías, el foutamiento para los efectos el trabajo para los objetivos que generalmente дальdr्ueyes del las que se fijan en las nuevas formas de orientación, las que se fijan en piezo del libro, los espes, los ejemplos de los ejemplos, los ejemplos de los ejemplos, los ejemplos de los ejemplos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. La palabra de la Iglesia es el primer lugar. La Iglesia es el primer lugar. Siutterá la Iglesia es el primer lugar. El uso de los recursos. la tablas, que están en las llenas de los平tas del bebé, así que estamos en la tablas del bebé. Y el proyecto de la tablas, el tribunal del bebé. La tablas del bebé, el bebé, el tele pasé. Pero el proyecto de la tablas. ¿Qué significa? en el proyecto que todos los proyectos sonidos de otra manera, que no lo hice, necesito que haya una de sus proyectos que sonidos de una colección de objetos y se solucionó un lugar donde se colquile a la ubicación sobre el sitio, A will define information, a will define information which is taken from a client and then computerized in a small database. A will define information which is used in a computer. para entrar en el centro. Bueno, entonces uno de los sistemas de educación desde el centro de la escuela, Si, la charla de la escuela tiene si, la charla de la escuela con las casas. El personal de la escuela tiene que apreciarmente todos los estudiantes. Y en la casación de los estudiantes puede tener como un compuenistro de la escuela. El material definido. Si todas las preparaciones de los estudiantes, la idea de que el problema es que no hay información. Por ejemplo, cuando se ha hablado de la escuela, no hay información sobre los que se han hablado de la escuela. Si se han hecho el principal, se ha hecho la forma de trabajar, se ha hecho la forma de trabajar. Si se ha hecho la información de la sociedad, si se ha hecho la información de la sociedad, Entonces, vamos a ver cómo se puede ver que el sistema es un sistema de información que es necesario. Y eso es todo el mundo, todo el mundo. el mundo, el excel, el independiente, el excel, el excel, la excel y la excel, el excel, el excel. La excel. Oprende a la excel excel y la excel excel. El excel excel es la excel. Si el excel 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 es el excel. El excel es excel. Esto es muy mejor. Gracias por ver el video.